Prácticamente la labor de la finca es un poco compleja y se voltea todo el día. Creo que es muy equitativa, no tanto va a ser la mujer como el hombre. Pero es muy importante que esto se siga dando porque para reconocer errores, y todo el tema de que debemos reconocer un hombre a la mujer y un hombre a la mujer. Lo importante me parece valorar que cuando se hacen estos ejercicios alcanzamos a comprender que la mujer hay veces ha sido no valorada en toda su actividad. Hoy uno alcanza a entender lo importante que son en nuestras actividades. Una actividad que aparentemente representa fuerza, dedicación, pero necesita esa otra parte que es realmente complementaria para que se dé la armonía y una actividad sea, en este caso la del finca, pero también la del hogar. Se valora y entiende que no son individuos independientes, sino que en la medida que interactúen hay una armonía, hay unos resultados y hacia las familias se ven reflejadas unos valores y una enseñanza, por lo que es la que debe quedar en nuestro siglo. Creo que es importantísimo el taller, yo creo que en estos escenarios rurales, por decir algo, donde muchas veces no hemos tenido en cuenta a la mujer, es súper valioso el ejercicio, agradecemos la dedicación, la experiencia y el trabajo que ustedes desarrollan para que valoremos más el trabajo de las mujeres.